No somos de las doce, no fuimos de roce, no voy a los locos, ustedes me conocen, me conocen donde traigo, que se lo gocen, que saben quién es Barbie, la pesanta Jose, y yo no me complico, somos técnicos, que a mi me gusta pasar la rica, somos técnicos, no me complico, a mi me gusta pasar la rica, después de las doce salimos a buscar el party, ando con los tíos, estamos en modo de hacer party, cuando fue violento, que parece emocionante, y yo tomando vino y alguno fumando marido, me complico, como te explico, que a mi me gusta pasar la rica, como te explico, a mi me gusta pasar la rica, como te explico, como te explico, a mi me gusta pasar la rica, A mí me gusta pasar a la Nico A mí me gusta pasar a la Nico Sigue la vuelta, no vamos a parar Aquí solo se para, así llama mi mamá Hoy me tocó seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir, las botellas de gana y no las pedí Solo a la que falen, están todas solitas Si sabes cómo son, para qué me invitan, pa' que me invitan Vamos a seguir, las botellas de gana y no las pedí Solo a la que falen, están todas solitas Si sabes cómo son, para qué me invitan, pa' que me invitan Yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasar a la Nico Como te explico, no me complico A mí me gusta pasar a la Nico Yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasar a la Nico Como te explico, no me complico A mí me gusta pasar a la Nico Hey, 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 hey Hey, 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 a mí me gusta pasar a la Nico Hey, 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 a mí me gusta pasar a la Nico Yo no me complico, yo no me explico, yo no me explico ¡Suscríbete al canal!